¡Suscríbete al canal! Y además yo aprendí a que no hay que echar culpas, no hay que odiar, no hay que ser resentido, lo aprendí y lo siento. Entonces nadie te tiene culpa de nada, tu destino y tu forma de ser en la vida lo haces vos mismo, nadie te va a formar en eso. Sí, te puede doler, pero no te va a hacer hacer mejor o mala persona, mejor o peor, porque la esencia siempre es la misma, uno nace con una esencia y se muere con la misma esencia. Podés cambiar, como me ha pasado a mí, yo cambié y para mejor, yo tengo una muy buena relación con el papá de mis hijas, con mis hijas, porque ellas están en una etapa adolescente bastante brava, pero son buenas, son buenas, lo que pasa es que los padres también somos bravos.